Sí, la Argentina ya tiene un protocolo que se está difundiendo desde ya hace más de 20 días que están difundiéndose las medidas de precaución y las medidas que tenemos dentro de manejo de los hospitales. Y anoche, después de la confirmación del primer caso en Argentina, Río Negro largó sus protocolos de actuación para los hospitales. Especialmente lo que significa hacer triage o hacer como una clasificación en las guardias, teniendo en cuenta la procedencia del paciente que viene con un cuadro tipo refrío. El paciente que venga con la nariz del estilo acuoso, dolor de garganta, congestión nasal, una tos seca, o sea, un refrío. Lo que tenemos que tener en cuenta es siempre en el interrogatorio es de dónde viene, si ha tenido viajes recientes en lugares donde hay circulación del virus y si ha tenido contacto con casos confirmados de coronavirus. En ese caso se le pone un barbijo, o sea, se hace una atención prioritaria y las recomendaciones a nivel provincia es, dependiendo de los casos, en algunos momentos también hacer la cuarentena o por lo pronto la observación internada. Y en el resto, bueno, yo creo que igual hay como un mal uso de la información, hay que estar alertas, pero no hay que ponerse, o sea, no hay que desacatarse, por así decirlo, porque eso es peor. Hay que informar bien el uso del barbijo solamente para el paciente que está sintomático. Para los que no están sintomáticos, fundamentalmente es el lavado de manos y la limpieza de las superficies de uso común, porque estamos hablando que la forma más frecuente de contagio es por contacto, a través de las manos, ¿sí? Entonces, el barbijo en este caso, que no es necesario que sea un barbijo 3M, o sea, del N95, sino que son los barbijos quirúrgicos, los de tela, y que lo tiene que usar el paciente que tiene síntomas. Inclusive hay algunos especialistas que dicen que es contraproducente el uso del barbijo en pacientes que no tienen síntomas porque habitualmente al acomodarse se llevan más veces las manos a la cara, que el virus puede entrar por cualquier tipo de mucosa, por la boca, por los ojos o por la nariz. Entonces, hay que ser muy prudentes en cómo se informa y hablar con certeza en este contexto. Estamos hablando de un virus nuevo, pero que forma parte de un grupo, de una familia de virus que tienen un comportamiento similar, o sea, ya nos formó en ese contexto el SARS, el MERS, son virus que cada tanto aparecen y están relacionados con una fuente animal. Y que, bueno, tiene este comportamiento un poco más agresivo que los resfríos comunes. Uno de los coronavirus es el causante del resfrío común, lo que más circula a partir del mes de abril en toda la Argentina y en todo el mundo, bueno, en el contexto más que nada de los meses de otoño e invierno. Entonces, hay que estar muy precavidos en cómo se informa y tratar de que la persona esté capacitada, pero no alarmada, sin fundamentos. Los síntomas similares a la gripe A, que también había generado malestar y preocupación tangoral cuando se daba la gripe A, algo similar, esto es más fuerte, ¿no? En realidad la gripe es mucho más agresiva, inclusive más agresiva que el coronavirus. Estamos hablando de que en base a la cantidad de casos que tiene y la letalidad que ha tenido, que es la letalidad, o sea, los muertos fue habitualmente en los grupos de riesgo, estamos hablando de un porcentaje entre el 2 y el 3%, cuando la influenza estamos hablando de un porcentaje casi 10 veces mayor. Entonces, la influenza sí es algo a tener en cuenta y algo a preocuparse, no preocuparse, a ocuparse. Exactamente. Tenemos la vacuna, que todavía no ha llegado, pero seguramente en el mes de abril va a estar llegando, y hay que vacunar a los grupos de riesgo, que son los que más riesgo tienen de enfermar en forma grave y de morir en ese contexto. Recordemos que todos los años en esta zona tenemos muertos por influenza, entre 3, 4, eso sería nuestra endemia, ¿sí? Así que algo importante a tener en cuenta es que el lavado de manos y el lavado de todas las superficies también me previene la gripe, ¿sí? La gripe, las diarreas, los cuadros respiratorios altos, o sea, el lavado de manos es pauta número uno del cuidado personal. Volviendo al coronavirus, el coronavirus todavía no tiene vacuna, ¿no? No, no tiene vacuna, probablemente salga. Pero en base a lo que pasó con el SARS y con el MERS, esto tiene como un porcentaje de contagio más grande, vamos a ver qué nivel de pandemia genera, y en base a eso yo creo que van a sacar la vacuna. Tanto para MERS como para SARS fueron vacunas para el lugar nada más, después ya no era una recomendación mundial. Así que vamos a ver qué pasa con ese sentido. Así que, por lo pronto, no genera alarma, sino prevenir, como decía, con el lavado de manos, el gel, como así, volver a usar que siempre se utilizan. Un lavado de manos eficiente es un minuto, alrededor de un minuto. Estamos hablando de superficies palmares, dorsales, entre los dedos, debajo de las uñas, el dedo pulgar, ¿sí? Y siempre con abundante agua y jabón. El jabón tiene un efecto detergente, rompe todas las estructuras celulares. Entonces, es importante la espuma, ¿sí? Entonces, mucha espuma y trabajar en todas las zonas. Un lavado de manos efectivo es alrededor de un minuto, que sería cantar dos veces el feliz cumpleaños, ¿sí? Ahora, puedo usar también el alcohol en gel. Si yo tengo las manos visiblemente limpias, que no están sucias, tranquilamente puedo usar alcohol en gel y acorto más o menos a la mitad del tiempo para que sea efectivo, poniendo un buen chorro en el huequito de la mano, palmas, dorsos, entre los dedos, debajo de las uñas y también en lo que es el pulgar. En ese contexto estamos hablando de unos 30 segundos, pero con manos visiblemente limpias. Cuando las manos están visiblemente sucias o estuve en contacto con mis secreciones y estoy resfriada, tengo que lavarme las manos con abundante agua y jabón, ¿sí? Y pensar que cuando yo abro la canilla, o sea, abrí la canilla con mi mano sucia, ¿sí? Entonces, lo ideal es que después cerrar la canilla con la toallita de papel y pensar en la desinfección de todos esos elementos comunes, con una desinfección. Ahora en coronavirus están hablando de una proporción de más o menos partes iguales de agua y de lavandina. Habitualmente, para la enorme mayoría de las infecciones es una proporción de uno en diez de agua, una de lavandina en diez de agua. Así que, bueno, en este contexto lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿sí? El tema del mate en su momento fue algo muy conflictuado, o sea, toma contacto directo con la saliva. Entonces, es preferible que tomen mates de a poquitos cuando estemos en el contexto de que haya mucha circulación de virus respiratorios, no necesariamente solo coronavirus, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!